hola y bienvenidos a hecho yo no cano lento sobre la princesa y pues bueno estamos haciendo otro programa que pues no es de los que sería en vivo pero bueno no por eso estamos dejando de lado la información que tenemos sobre todo en las noticias de Asia y todo lo que ha venido sucediendo en este transcurso porque si ha sido una semana lo bastante agitada la semana pasada y bueno pues hay que ir tomando notas y demás para lo que vendría siendo el canal como les digo las noticias no se van a ir dejando de lado no al contrario vamos a seguir informando de lo que ha estado sucediendo por allá y resulta ser que este pues seguimos con lo de SunGree que parece que escaló a tanto ya fue como dijimos en el vídeo pasado que hicimos un pequeño especial y retomando las notas que habíamos dado de este caso lo que está pasando con G-Dragon este y pues bueno pues las cosas parece que siguen yendo en escalada no según lo que dicen es que G-Entretainment se le cachó contratando una compañía especializada para destruir 4 toneladas de documentos y archivos los ciudadanos creen que tiene que ver con la investigación de SunGree entonces que también estará escondiendo G-Entretainment digo sabemos que todas las compañías cogían de algo pero por que pegarle ahora precisamente a G-Entretainment digo recordemos que una de las tres más grandes compañías este pues también es G-Entretainment entonces está medio raro lo que está sucediendo ahí y quién sabe si tenga que ver con algún acontecimiento político que no nos hemos dado cuenta o que quieran esconder políticamente en Corea del Sur y pues están agarrando a conserse ahora bien curioso es el caso de que según la más grande compañía SM no ha sido tocada ni con el pétalo de una rosa allá en Corea del Sur entonces está raro está raro que llegue este en el focus y en el focus y aventando ahí pudiera ser también bien algo que se anda escondiendo por ahí entre compañías rivales mientras SunGree de Big Bang estaba participando en una investigación policial por nueve horas híjole se echó nueve horas G-Entretainment había contratado una compañía especializada para que llegara temprano en la mañana para destruir documentos y archivos de la compañía los reporteros de noticias que estaban afuera o estaban plantados allá afuera de G-Entretainment vieron dos camiones entrar a G-Entretainment hacia el estacionamiento los dos camiones pertenecían a una compañía que se especializaba en destruir de manera segura documentos electrónicos y archivos sin tener ninguna información que ahorita haya salido sobre este procedimiento en el transcurso de dos horas los empleados de G-Entretainment y esta compañía contratada subieron a estos camiones docenas de cajas bolsas equipajes ahora sí que pues si son este bolsas como de equipaje un testigo vio y dijo que algunos de los este archivos o de lo o lo que sacaron ahí se veían demasiado pesados para hacer computadoras o pues archivos bueno o cosas electrónicas 5 empleados de G-Entretainment montaron guardias sobre del área cuando un reportero trató de investigar los empleados fueron guiados hacia afuera mientras decían las fotografías están prohibidas después de que estos camiones fueron llenados el reportero fue capaz de preguntar al camión bueno al que manejaba el camión algunas preguntas y los choferos explicaron que G-E les pidió que regresaran más tarde por más cosas especialmente especialmente estas compañías usualmente trabajan comenzando de la desde las 9 de la mañana pero G-E especialmente había pedido que vinieran como a las 6 de la mañana el chofer explicó que pues ellos llegan temprano siempre y cuando se haga una pues cuando el cliente requiere que vayan más temprano pero muchas compañías no hacen esa petición porque cobran un poquito más caro por lo tanto el chofer también mencionó que las compañías de entretenimiento report que los reportes de las compañías de entretenimiento y tales usualmente piden que vaya uno temprano en la mañana entonces de G-E también no es la única que está borrando cierto tipo de evidencia entonces hay que preguntarnos que otras compañías grandes hacen esto el reportero dijo que el tiempo de estos eventos ocurrían mientras los camiones estaban siendo pues llenados y que parecía algo sospechoso implicando que la destrucción de esos archivos puedan tener alguna conexión con el caso de seongri cuando el reportero directamente llamó a jeng entertainment para preguntar sobre eso que había sucedido la agencia dijo que era un movimiento de rutina que se hace mes con mes o a mediados de mes o cada cuarto de mes ellos también contactaron a la policía sobre esto eh la policía reclamó que no tienen jurisdicción para detener o investigar eh lo que haga eh especialmente la compañía jeje entertainment eh y que la compañía jeje no está relacionada directamente con el caso de seongri eh ahora lo que dijo la policía de seúl fue eh como tendríamos nosotros que saber que jeje iba a disponer de esos documentos el día de hoy aún si nosotros lo supiéramos el club burning song y jeje entertainment no están directamente conectados será así que eh no fuimos capaces de detenerlos de todos modos a pesar de que jeje entertainment dice que esto fue algo de rutina los ciudadanos eh pues fuertemente creen que la agencia está tratando de destruir cualquier evidencia que posiblemente los relacione con ellos con eh los alegatos eh de seongri entonces les digo que esto va en escalada y quien sabe eh en que pare eh porque por lo pronto como luego dicen cuando el río suena es porque agua lleva así como como tal y luego los fans le dejan mensajes a Taiyang pidiéndole que se vaya de Big Bang las controversias alrededor de eh los integrantes de Big Bang G-Dragon y seongri están causando eh pues ruido eh para mandarle mensajes a Taiyang el 28 el instagram de Taiyang fue llenado con comentarios dejados por los fans y por el desagrado que tienen ahorita eh que han explotado debido a la serie de escándalos por parte de G-Dragon y seongri en los medios eh seongri regresó por este o resumió o como habíamos dicho hizo esta investigación con la policía en el reportaje pasado decían que nueve horas aquí ya están diciendo que ocho que se pongan de acuerdo de nueve de la noche fue eh que empezó esto del 27 a las cinco y media de la mañana del siguiente día eh sobre las sospechas que tienen alrededor del club burning sun G-Dragon quien se enroló el 27 de febrero del año pasado causó controversia a los medios debido a sus vacaciones excesivas que pues lo mencionamos en otro video dejó que estas vacaciones fueran tan extendidas y tan extensivas que no ha tenido promoción a caporal y como se esperaba en el servicio los fans tomaron las cuentas y dejaron comentarios pidiéndole a Taiyang ¿podrías dejar Big Bang? eh vamos a a a a dejar eh flores en el camino ¿podemos confiar en Tri? creo que Taiyang eh realmente ya se fue ¿no? recordemos que creo que es el único que se ha casado de Big Bang Corríganme si estoy mal pero yo creo que es el único mientras tanto Taiyang eh se unó a al servicio militar con Daesung en marzo Daesung también es uno de los que ha estado miren tranquilito si no se ha sabido nada ni de él ni de Taiyang Top también después de esos escandalazos de la marihuana este pues también está muy callado eh y pues como que también no se la perdonan este ¿qué más tenemos? dice eh ya han ya ha estado eh Daesung también como activo en el servicio en el día que Seongri estaba siendo investigado por la policía Taiyang y Daesung eh fueron a la graduación número setenta y cinco a esta ceremonia de la academia militar coreana y organizaron una celebración entonces pues les digo las cosas no están pintando bien dejando un poquito de lado y ahora vamos con Juchun precisamente estábamos viendo que ya está saliendo sus promocionales como solista y que pues hay otro que le están pegando que es el o sea sí ya sabemos que fue a un prosti de allá de Corea y que luego eh lo demandaron tres o cuatro mujeres y que de esas eh una se fue al bote que fue la primera pero después este empezó lo de que iba a salir de la militar que según se iba a casar con Juanjana y Juanjana este después dijo que no que ya no se casaban y que la manga del muerto ahora bien la ex prometida de Juchun Juanjana eh está declarando que ella va a exponer todo esto fue el veintiocho de febrero y Juanjana la ex pareja de Juchun de JYJ publicó este enojada por Instagram sobre que un un hombre que le había apuñalado por la espalda yo me imagino que se refiere metafóricamente no lo tomemos literal vamos a ver qué es lo que dice el mensaje Juanjana comenzó escribiendo eh estoy pasando por muchas clases de cosas porque eh conocí al hombre equivocado eh tengo un corazón frágil y no puedo eh entender las cosas este pues cuando son de sentimientos así muy bajos no eh no soy el tipo de persona que puede escribir tales publicaciones o tomar venganza pero lo he estado eh reteniendo por tanto tiempo planeo revelar todo estoy eh al tanto escribiendo o estoy consciente de escribiendo esta clase de publicación que no va a ganar nada pero solo va a perder eh solo una parte no ella continuó criticando a el hombre diciendo eh finalmente explotado porque por ser tan cobarde y patético él también llamó a su manager y huyó después de hacer eh hacerlo mal escuché que él y su compañía y su familia eh ahora sí que han estado en conjunto para empezar con una operación muy sucia para aislarme todas las mujeres que fueron victimizadas por él hasta ahora eh han estado eh difíciles eh situaciones financieras así que no pudieron hacer nada del todo pero yo no seré de esa manera eh juan jana también dijo yo también eh he tenido errores en algunas partes pero saben eh ya has hecho demasiado verdad crímenes sexuales abuso animal agredir mujeres híjole también le está diciendo que es como defraudador etcétera eh no puedo entender una persona tan podrida que está pretendiendo ser buena y actuar como si nada hubiera pasado y planearme que yo sea la mala persona eh el año pasado en el mes de marzo juan jana expresó su frustración sobre su perro que había sido abusado eh mientras ella estaba saliendo con ju chun en ese momento ella continuó diciendo eh ellos dicen que tú solamente ves lo que eres capaz de ver eh me tiraste ahora sí que me dejaste eh parece que le engañó pero eso hace sentido para una novia eh que sea tocada por otro hombre en frente de su novio bajo un techo el manager también formó parte en esto también este confié en ti sí y fui sinceramente buena para ti pero cómo pudiste darme una puñalada en la espalda así y la publicación fue borrada interesante eh porque digo nosotros desde un principio y siempre lo hemos dicho como pensamos eh era muy raro que después de este escándalo con estas supuestas mujeres que había abusado de ellas saliera una muchacha de la nada bien de posición acomodada haciendo el papel de que se iba a casar con él después se pelean y demás yo no sé si esta muchacha como la agarraron por contrato no la no le hayan cumplido a juanjana y lo estoy diciendo conscientemente de lo que digo por lo tanto o selles entertainment a lo mejor le paga una lana o esta mujer que tiene lana puede despepitar todo lo que hubo detrás de ese romance fake y de que se esté victimizando en una publicación de instagram donde primero la pone y obviamente la gente que maneja esta muchacha le ha de haber dicho quita eso porque te vas a meter en un sacrosanto rollo y ahorita ya eres conocida por ser la ex de yuchun entonces lo más probable es que o le detengan las manitas o salga algo y aquí la cuestión interesante es también por qué hacerlo ahora que yuchun vuelve a agarrar su carrera artística y ha estado promocionando que también ahí se desdijo se desdijo se desdijo donde donde dijo que no iba a haber pues lo que se llama promoción como tal pero pues sí ya salió el video la cosa está como solista y esta muchacha yo creo que anda atrás esto porque lo que están lanzando en lo que acabo de leer previamente creo yo que si son acusaciones lo suficientemente fuertes y bueno pasamos a que John Wu de Momoland hace una revelación sorprendente que ella no ha generado dinero desde su debut eso tampoco nos sorprende si ustedes ven el documental de Cheong Dam Dong que es de FNC Entertainment se pueden dar cuenta en estos realities aunque sean hechos con guion que tanto es falsedad y que tanto es verdad para esto haciéndoles un breve paréntesis este AOA a principios de que iban a debutar no habían generado ni un solo centavo y sus papás las mantenían y a las que escribían las letras de las canciones dentro de AOA les pagaban una miseria entonces no me sorprende lo que esté diciendo esta chica a pesar de su éxito con Boom Boom no han generado dinero 28 de febrero CBS reveló que Momoland John Wu va o apareció en un episodio de sobreviviendo a la villa la octava temporada ah no la villa o sobreviviendo a la villa la octava temporada en el cual va a ser televisado el primero de marzo cuando Yoja le pregunta a Jung Wu y si tú ganaras 10 millones de won que harías con eso y Jung Wu contestó con una respuesta sorprendente y que los agarró de bajada lo dudo mucho porque yo me imagino que si lo han de saber entre el medio del espectáculo a veces se tapan con la misma cobija ella reveló lo siguiente si yo ganaría 10 millones de won sería mi primer pago compraría comida y lo que me alcanzara con ello para comer casi casi no entonces pues ahí está eso significa que Momoland que ha ganado mucha publicidad en el extranjero con su canción boom boom todavía no le paga la agencia Momoland debutó en el 2016 con su primer álbum llamado Bienvenido a Momoland y comenzó a ganar popularidad con su disco en el 2018 llamado Genial la canción es boom boom y pues esto también las llevó a que hicieran actividades en Japón aunque tengas mucho éxito es sorprendente que todavía no reciben un centavo en sus bolsillos también revelaron en el pasado que según se les puso se les invirtió bastante dinero y pues ahorita según la empresa está recuperando ese dinero invertido ajá y pues según dicen que toma mucho tiempo el ser exitoso para pagar esas deudas y entonces empezar a ganar y generar tu dinero ahí es donde les digo que viene la explotación de muchas compañías que por lo menos conocemos en Corea y que a veces ni les pagan y los papás tienen que solventar su sueño no de que a que les paguen entonces ahí está eso que hemos dicho que más que más tenemos vamos a ver porque pues les digo que los de son gris siguen en escalada dice jeong kyong ya parece que le había avisado o le había dado un consejo en el pasado vamos a ver de qué se trata un integrante parece que se llama b.a el el grupo no lo conozco muy bien el integrante jeong kyong ha tomado su cuenta de instagram para señalar algunos comentarios hechos de él en el pasado con medios de comunicación reportando que parecía que sus publicaciones estaban dando a luz de las controversias con respecto a se un gris de big bank el primero de marzo jung kyuk subió la siguiente publicación a instagram tú me dijiste me dijiste algo como este pues mi superior porque así se les llama en corea del sur recordemos que cuando tienen ya más tiempo en el medio artístico los otros son unos juniors pues tienen que tratar con respeto a la gente que tiene más tiempo y eso también se replica en la sociedad enfrente de todo ahora sí que la gente de producción me dijiste no eres tú de la misma edad que yo si no puedes hacerla aunque hagas demasiado entonces haz lo mejor para que aprendas pues para que aprendas tienes que hacer dinero así que puede ser pues para tus padres serles o darles un un pago este me lo dio como un consejo pero parece que me diste una puñalada con una daga y te fuiste ahora en frente de toda la nación todo está regresando a ti muchas veces más siempre he sido bueno con mis padres se es posible ser bueno sin usar el dinero gracias por enseñarme eso es importante para la gente que sea humilde y luego puso hashtag burning son hashtag ghb hashtag prostitución entonces lo cual quiere decir que ese pues aviso que le dio son gride que para que seas bueno con tus padres tienes que darles dinero creo que ahí si se equivoca creo que ahí si se equivoca se un gride manera garrafal y sobre todo si se lo dijo eh y dicen que John Q previamente había participado en el 2017 en un programa de supervivencia de JG entertainment llamado mixing en el cual John Grie apareció como un juez durante las evaluaciones y pues aquí dicen todo lo que ha estado pasando con John Grie así es que mucha gente va a estar de acuerdo y otra no tanto con lo que ha pasado y seguimos porque también ya habíamos hablado sobre esto del divorcio de que pues parece ser que fue nada más amor de telenovela o de drama coreano y allá hay algo que no cuadra de hecho desde Singapur también sale esta noticia donde dice son John Q y son G en vísperas del divorcio son John Q han sido pues les han pegado con los reportes de que su matrimonio está pues ya acabándose el reporte de que se van a separar se intensificó después de que la actriz de 37 años también se le vio o se le vio sin su anillo de matrimonio los los medios de china lo que es china.com compartió fotografías y videos de son que fueron tomados antes de que ella volara a singapur el website o la página de internet puso son que aparecen en aeropuerto sin el anillo parece que ya se divorciado de son yong agregando el reporte reclamó que recientemente había borrado sus fotos tomadas con son yong a través de instagram y de acuerdo a la publicación de all kai pop y dijo que parece que están en problemas en su relación entonces pues parece que este también fue matrimonio o de telenovela o arreglado o ahí hay algo de la pareja que no cuadra este para llevar un gran cuento de hadas o hay miles de posibilidades que podemos pensar que pudo haber pasado ahí por lo tanto y times india revisó con las fuentes y puede confirmar que es nada más que un rumor también la publicación encounter star no ha removido ninguna imagen de la pareja de las cuentas de las redes sociales un fan de la pareja tomó su cuenta de twitter y compartió que Gekio se le conoce por borrar fotografías de su cuenta de instagram de vez en cuando y pues aquí viene un poquito de cómo se unieron que ya se unieron cómo fue y toda su historia entonces pues el tiempo nos dirá si esto es verdad o es mentira o es pura publicidad también este muchacho que estuvo en el reality show de ya john can daniel planea dejar lm entertainment pues esto también parece que ha pegado con lo de se ungrí puede hacer una filial a lo mejor de jeje vaya usted a saber lm responde nuevamente se ha revelado en otro exclusivo reporte que es por chosun dice que can daniel está por terminar su contrato y está mandando una certificación oficial a la agencia pero hay otro factor en esta ecuación se ungride big bang se reportó temprano que can daniel mandó una petición oficial para terminar su contrato con element entertainment pero todo ha dicho que es un malentendido la agencia ya saben que las agencias se van a tratar de justificar aunque el artista esté renunciando por la ración que sea sports chosun reportó que la decisión que ha tomado can daniel de dejar element entertainment fue por un grid de big bang durante cuando can daniel estaba con one a one él fue capaz de conocer a cungri que le presentó a una mujer en hong kong de 40 años y sports show son reportó que esta mujer se está pues encontrando con inversores potenciales para chantajear a can daniel para o para que saquen a can daniel de lm entretenimiento lm entretenimiento y can daniel han estado trabajando por tres semanas para tratar de o han estado hablando más bien para crear una solución a esto a este asunto y ha declarado la empresa que estos problemas pues no tienen que ver con la terminación del contrato es verdad que hemos recibido una certificación de que de la validación del contrato por lo tanto este asunto no es sobre la terminación del contrato pero estamos revisando cláusulas estamos en buenas negociaciones híjole pues si se un gría está más embarrado con más cosas quién sabe quiénes más le vayan a pegar dentro de de la industria porque si estamos hablando desde el vídeo pasado de algo así de prostitución digo no es que no exista en el medio ya habíamos comentado también en otros reportajes que actrices se las llevan a estados unidos a prostituir con con coreanos allá actrices algunas renombradas y otras no tanto y creen que porque van a estados unidos la prensa coreana no se va a dar cuenta o el público entonces la cosa si no está nada bonito tenemos a ver otro más y Kjul Kjul de Pristine y un billonario chino llamado Wang Zikong dicen que están saliendo de manera modosa Playz Entertainment responde y hace una declaración demasiado estricta el 3 de marzo los medios de china reportaron que Kjul Kjul de Pristine llamada Shu Ye Kjong y el billonario chino Wang Zikong estaban saliendo de manera amorosa y que se les vio juntos pasando unas vacaciones en Japón Playz Entertainment ha lanzado su declaración con respecto a los rumores y los está negando si tiene una relación la chava con este millonario pues espérense cualquier cosa ahora bien recordemos con lo hermético que tienen a las ídolos y con esa imagen angelical que les ponen pues como van a pues decirles al público y a los chavitos en general que si tiene una relación esta muchacha así de fácil los rumores crecieron después de que se reportó que Wang Sikong la había recogido a Kyul Kyun del aeropuerto internacional de Shanghai el 2 de marzo en su propio coche pero ese entertainment firmemente negó los rumores y amenazaron con tomar acción legal o demandar en contra de la agencia de noticias que comenzó el rumor que están en Taiwán pues que se atrevan que se atrevan a demandar pero si estos tienen fotografías de que este señor ahí la la recogió pues Play se va a meter en un pedotote tremendo las noticias falsas originadas de Taiwán son rumores y pues no tienen fundamento si continúan esparciéndose vamos a considerar tomar acción legal Play Entertainment recientemente los usuarios de internet Cine Weibo y Dovan están reclamando de que Wansi Kong y Yo Kyul Heun fueron de vacaciones juntos inmediatamente después de los rumores que fueran lanzados muchos usuarios en línea los esparcieron causando malos entendidos y suspicacia se empezó a levantar y demandaron a nuestro y bueno y dañaron a nuestra artista John Kyul Kyun lo más probable miren también no nos hagamos tontos pero a veces muchas de estas ídolos también andan con grandes magnates ya sea de China de Taiwán o algo y sirven también para los intereses de las empresas a que inviertan no digo no nos hagamos tontos y que estén negando no estoy diciendo que sea bueno o sea malo pero vamos a plantear también esa realidad que a veces están negando las empresas y pues se defendieron la empresa y según Wang Zikong es el único hijo de un billonario chino llamado Wang Wang Yailin y tiene lazos con el K-pop y es el fundador de Banana Culture les digo ahí está el asunto que tiene promociones en China y maneja a Exit y manejó a Tiara cuando se promovían juntas a las ex integrantes de Misei y Meng Gia también que estaban firmados con esta agencia entonces pues ahí está o sea estos que son más grandes dicen escogen a esta escogen a otra para un rato y luego votan a otra digo por favor o sea que no quieran negar lo que yo creo que es evidente que más tenemos de información ya casi llegamos al tiempo límite Kim So-hyun y Tae-hyun de 2pm tienen promociones en la militar pues rapidísimo el actor Kim So-hyun y Tae-hyun de 2pm han recibido promociones tempranas en la militar de acuerdo con Herald Pop un reporte del 4 de marzo las dos estrellas se han estado promoviendo como sargentos más temprano de lo que estaba programado debido a su pues actuación sorprendente fuera de esos en el servicio solo lo 10% de estos soldados son elegidos para promoverlos tempranamente las promociones tempranas no tienen influencia en un soldado que que está sirviendo valga la remunerancia en el servicio militar este para acabar o acortar el tiempo del servicio entonces está bien este que pues ahí la llevan y pues ahí se ve cuáles son comprometidos y quiénes no y bueno también vamos a hablar más delante de este grupo que acaba de 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 debutar TXT pero eso ya lo vamos a dejar en el tintero que más tenemos por ahí también N de VIX en lista ya o se enrola en el servicio militar y pues él tuvo el apoyo de sus miembros de la familia integrantes del grupo y de los fans creo que eso era lo lo que teníamos a lo mejor se me quedan notas en el tintero sí también después vamos a hablar de que el club de se un grie en honda estaba evadiendo impuestos y de hecho es dueño es no nada más y nada menos que el presidente de YG Entertainment entonces les digo algo traen contra ellos para para estar este así y también vamos a hablar en un próximo vídeo sobre Hello Kitty va a obtener su primera película hollywoodense a través de la empresa Warner son las tres notas que se quedan en el tintero y con eso vamos a abrir el siguiente programa por mi parte es todo esta fue y que tenga buena noche ya si podemos retomarlos en vivo los estaremos retomando si no pues ya sería para despuesito así es que si te gustó esto lo que comentamos me puedes dejar aquí lo que lo que piensas te puedes inscribir dale click a la campanita y bueno nos estaremos viendo en otro vídeo chaucito